Bueno, este es el campo de batalla de la cuarta versión del desafío en Medellín. Estamos ubicados en el Parque Nacional del Fique, en lo que es denominado la Reserva Ecológica Arbí, o Parque Arbí. Hoy estamos a 8 de noviembre del 2014, cuarto desafío de la ciudad de Medellín. Vamos a ver cómo nos va. Vamos con toda.